En la pierna tengo dos quebraduras, en la pierna tengo dos quebraduras, en la pierna izquierda y en el brazo izquierdo, en la pierna dos quebraduras, en el brazo una, una pequeña fracturita aquí, una clavícula y la cadera fracturada, pero la cadera no me la pueden operar porque está en una parte donde ese huesito puede tocar la arteria femoral, entonces puede haber una hemorragia interna y puede ser peligroso, entonces tiene que sanar sola. Y también me di cuenta que se me había quebrado un diente, eso es frustrante para mí, creo que fue lo que más me afectó, también la herida de aquí la cara, esto aquí yo ahorita no lo siento, lo tengo dormido. O sea, prácticamente la mitad de mi cuerpo está quebrado. Así está Noyliun Ruiz Rodríguez quien sufrió dos fracturas en su pierna y brazo izquierdo donde le colocaron platinas y pines, también tiene fractura de cadera, heridas y escoriaciones en su cara, pierna y brazos, todo esto como consecuencia de un accidente de tránsito que sufrió el 16 de julio en el Cantón de Osa. Ella fue atropellada por un motociclista en horas de la noche de ese día, tras su situación quedó inmovilizada, por lo que la Cruz Roja la trasladó al hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés en una condición roja. Debido a sus lesiones fue trasladada de inmediato al hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón. Fui con una familia a la playa, playa Ventanas, estuvimos en el mar, o sea, estuvimos compartiendo, después nos regresamos, eran como las 9 de la noche, me dejaron al otro lado del BM, entré al BM a hacer unos mandados, cuando iba saliendo para cruzar la calle, bueno, yo tengo problemas en la vista, no andaba los lentes y era de noche. Y donde yo agacho la cabeza para revisar la bolsa de lo que llevaban, yo cuando alzo venía un tráiler, entonces yo me asusté y traté como de, el señor vio y como que frenó y entonces trató de darme chance para que yo pasara. Y de ahí, de ahí no me acuerdo más nada, de ahí yo no sé si crucé o no crucé, pero hasta ahí. Bueno, yo desperté al día siguiente en el hospital de Pérez Celedón, que me habían trasladado del hospital de Cortés a Pérez Celedón. Yo desperté, no sabía nada, es más, desperté en un hospital, no sabía en dónde estaba, entré en shock, en estérea, tuvieron que ponerme un sedante, estaba muy estérica y también al ver de que, de que no me podía mover. Y el doctor me explica que tengo varias quebraduras, varias fracturas en el cuerpo y que tenía que operarme. Más, o sea, me entré en depresión. Ella vive en un container, está prácticamente inmovilizada y necesita ayuda. Los médicos le indican que pasará más de tres meses en recuperación. En total recibió más de 50 apuntadas en la cara, boca, cadera, brazo y piernas. Para movilizarse usa un marco de una mesa que le dio un vecino. En ese momento tiene que superar el dolor y tiene toda la fe que pronto volverá a caminar para buscar un trabajo y continuar con su vida. Mi parte física ha sido dolorosa, ha sido una lucha. Ha sido de yo agarrar valor y decir yo puedo, voy a levantarme y todo. Pero tengo que tener mucho cuidado porque la cadera me puede mandar otra vez al hospital si hago un movimiento mal. La parte económica, yo realmente no tengo trabajo ahorita porque no puedo trabajar. No tengo realmente un apoyo de nadie, no tengo quien me ayude. Si no fuera por la vecina, no sé qué hubiera pasado de mí. Ella es la que me trae la comida, me asiste, me barre, me limpia, me lava la ropa. Y el resto, o sea, ocupo también los medicamentos porque son muy fuertes los dolores y tengo que estar con medicamentos. Del motociclista no sabe nada, no lo culpa el accidente y tampoco tiene pensado tomar alguna medida porque dice que un accidente se puede dar en cualquier momento y a cualquier hora. Yo no conozco al muchacho de la moto, no sé quién es. No sé nada, no sé nada de la familia de él ni del muchacho de la moto, no lo conozco. Me han contado cosas pero no sé. Y tampoco pienso demandar o hacerle daño a la familia de él o a él porque fue imprudencia mía tal vez el cruzar así o andar sin lentes. De ahí en esta vida uno comete errores y todos somos humanos. Y yo no le pienso hacer daño ni a él ni a la familia de él. Por mí se pueden, o sea, pueden quedarse tranquilos. Yo lo único que quiero es recuperarme y volver a mi trabajo. Es lo único. Si usted quiere conocer más del caso de Noylin, puede llamarla. O bien si quiere también ayudarla, puede hacerlo por medio del simple móvil al número telefónico 8874-1401 a nombre de Noylin Ruiz Rodríguez. Noylin Ruiz Rodríguez.